Atención, hay un comunicado muy importante que queremos compartir con ustedes, un comunicado de prensa que llega desde el Palacio de Gobierno, desde el Palacio de la Moneda. La Presidencia de la República informa que mañana el presidente Sebastián Piñera Echeñique promulgará la reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual. La decisión, dice este comunicado del presidente, de promulgar esta reforma constitucional obedece a su intención y voluntad dada la difícil situación económica y social que viven muchas familias y compatriotas, de facilitar y agilizar el retiro de estos fondos de ahorros previsionales por parte de las personas habilitadas. Finaliza este comunicado señalando lo siguiente. El gobierno de Chile reitera que está firmemente comprometido con avanzar en una profunda reforma previsional que permita cambiar el sistema con el propósito de mejorar las pensiones de todos y cada uno de los ciudadanos. O sea, no va a haber veto presidencial. No. Santiago, 23 de julio de 2020, dirección de prensa entonces del Palacio de Gobierno. Este es el comunicado oficial. No hay veto. Qué bien por la gente, qué bien por todos los que tenían esperanza, una esperanza cifrada en ese 10%. Me alegro mucho por la gente. 18 horas con 53 minutos.